Bueno, por ahí los pronósticos nos adelantan algunos fenómenos que se pueden llegar a dar, pero la verdad que creo que sorprendió un poco en la tarde de hoy, vamos a ver las imágenes, el fuerte viento que se desató sobre la ciudad de General Ramírez, otras localidades, también otras provincias, en horas de la siesta se emitieron algunos alertas que daban cuenta de fuertes tormentas, más que nada en el sudoeste de la provincia de Entre Ríos, afectó nuestro departamento también, y otros lugares donde se registraron caídas de árboles, como vemos nosotros aquí también, esto es Avenida San Martín, este era una gran parte de un árbol que está allí en la esquina de San Martín y Ferreira es esto, allí pueden ver, bueno, llegamos, ya lo habían retirado, estaba obstruyendo todo el lugar ahí, personal municipal que mañana continuará con las obras, a la tardecita dejaron de realizar estas tareas, viendo las necesidades más urgentes de retirar ramas y árboles caídos, seguimos viendo también parte de Avenida San Martín. Esto es en calle Mitre, de nuestra localidad, es uno de los postes del tendido eléctrico, que ha quedado en esta posición, con riesgo también de caerse. No sé si los vecinos de esa cuadra ya han hecho saber a la empresa que corresponde, cómo está la situación allí, antes de que ocurra algo, porque es muy peligrosa la posición en la que quedó, tanto para los transeúntes que pasan allí caminando, como para los vehículos en esa calle. Esto es Avenida Presidente Ilía, esto es entre Colón y Triunvirato. Allí estamos en otro lugar de la ciudad, esto es Pastor Eichenberger, donde se han caído algunos postes también, estos prácticamente cayeron. Como estamos viendo allí, tiene tendido de fibra óptica, que corresponde a nuestro canal, Mauro, ¿no? ¿Esa fibra óptica es de nuestro canal? No. No podemos llamarlo Don Oscar y salir al aire, porque en este momento no tenemos las conexiones hechas todavía. Ustedes saben que se están haciendo remodelaciones aquí. Bueno, de a poco nos vamos poniendo con normalidad con nuestras instalaciones. Así que bueno, pero vemos allí, no sabemos si ha afectado la falta de algún servicio en algunos vecinos de esa zona, se han caído dos en ese lugar. Son dos los postes que se han caído. Allí vemos las imágenes que estuvo tomando Mauro hoy a la tarde, anduvimos recorriendo algunos lugares para por ahí mostrarles a ustedes un poco de lo que fue la magnitud del viento. Pero bueno, allí viendo también la madera de este tronco, es como que ya hubiera necesitado una renovación antes de que ocurran estas fuertes ráfagas y que pase esto. Gracias a Dios, afortunadamente no ha ocurrido algo que haya que lamentarse. Personal municipal, tengo entendido que dejó así, creo que anduvieron los chicos, también personal de nuestra empresa, verificando todo por esa zona. Mañana seguramente se irán a normalizar. Pero bueno, viendo aquí en esta parte cómo está la madera, se ve a las claras que tendría que haber sido renovada mucho antes de que caiga. Esto es en otro sector de nuestra localidad. Ah, no, estamos viendo los mismos postes, perdón. Esto es, reitero, calle Pastor Eichenberger. Ahí nos vinimos al parque de nuestra localidad, el Parquecito de la Democracia, denominado así. Allí vemos que se ha caído prácticamente este árbol, quedó un poquito en pie nada más. Las imágenes hablan por sí solas, obviamente. Gracias a Dios también no había nadie en ese lugar. O para tomar conciencia de no refugiarnos en lugares así, por ejemplo, cuando se dan estas ráfagas de viento de esta manera. Buscar otro tipo de protección, no colocar los vehículos debajo tampoco, porque la verdad es sorprendente realmente el estado en el que quedó. Bueno, este árbol que quizás ni siquiera se hubiera imaginado usted que podía caer así de esa manera, ¿no? Fíjese. Así que, bueno, esto es calle Independencia, Independencia. Esto es la familia Etze, el frente de su casa, donde también se ha caído este arbolito. Que también la municipalidad ha quedado mañana de retirarlo y de hacer todos los trabajos que aún faltan realizar en la localidad. Esto es el parquecito frente a Plaza San Martín. También cruzamos por allí. La verdad que se vino muy rápido, muy de repente. Y, bueno, se le agradece a Dios que afortunadamente no haya ocurrido nada ni haya que lamentar otro tipo de cosas. Gracias.